Inconformes por las labores de desalojo adelantadas por funcionarios del plan Jarillón, se manifestaron los habitantes del sector Brisas del Cauca. Al lugar llegó la fuerza pública y funcionarios de la dependencia con el fin de restituir seis viviendas, según Juan Diego Sá. Retomamos para el municipio lo que le pertenece y en este caso es el Jarillón del río Cauca. Hoy la diligencia está prevista para seis techos, liderada por el inspector de policía, al ser un proceso policivo. El funcionario resaltó que a estas personas se les está brindando todas las garantías como subsidios de arriendo y un nuevo predio para que acepten desalojar sus viviendas e incluso aseguro que están escuchando a cada familia para dar el trato especial que merezcan. Todas las garantías se le han dado a las familias, todos los derechos se han garantizado, los jueces incluso nos dan la razón cuando las familias interponen acciones de tutela, son tutelas que gana el municipio y esto es una prueba de que estamos garantizando y cumpliendo con los derechos que tiene cada familia. Mientras tanto, habitantes del sector resaltaron que esto es falso, pues en repetidas ocasiones han enviado derechos de petición los cuales reciben respuestas negativas e indican que no están recibiendo dichas garantías de las que habla SAA. Simplemente así como han reubicado otras personas que nos reubiquen o que nos den, digámoslo, una respuesta justa de que si nos van a dar algo y tenga y váyase, tenga, tomen sus llaves de su casa, de su apartamento, lo que le quieran dar y váyase, es algo que ya si nosotros nos negamos es porque ya estamos cerrados. Que hay niños y humanos que no tienen empleo, aguantando hambre, hay niños que no tienen desempleado, entonces de manera de que háganme el favor, hay respeto y pluralidad para nosotros tenemos pluralidad para que seamos humanos, no seamos perros, no seamos puercos. Cabe mencionar que miembros de las familias a las que desalojaron manifestaron que tuvieron que acceder casi que por obligación, pues al reunirse con personal del Plan Jarillón les indicaron que debían firmar para derrumbar los predios y pudieran acogerse a la ayuda de arrendamiento, pues de no hacerlo perderían el beneficio e igualmente se desalojarían. Ellos nos recibieron diciéndonos que si se firmaba el subsidio de arriendo salíamos y que si no lo firmábamos nos desalojaban a la fuerza, entonces ellos no nos dieron a nosotros como una opción de nada, era sí o sí, entonces uno por no perder el subsidio de arriendo le tocó firmar, pero igualmente ellos, y sin plata porque la plata la dan dentro de un mes, ahora que ellos lleguen tu mando que toca aquí hacer, sacar las cosas y quedarnos a la deriva porque no le dieron sustento de nada. Sepan que nosotros somos humanos también, que nosotros necesitamos como necesitan ellos también. Nosotros también comemos, ellos también comen. Por el momento estas familias manifiestan que no tienen para dónde irse y deberán quedarse a la deriva, pues los subsidios se entregarán supuestamente en los próximos meses. Además, exigen respeto y un mejor trato por parte de la Administración Municipal, ya que aseguran que están pasando por encima de sus derechos.